Buenos días amigos de YouTube, en esta entrega les traigo el review completo de la iPad Air 2 Así que bueno, bienvenidos a un momento de tu look, comencemos con el video Bueno amigos, en esta ocasión contamos con el iPad Air 2 Un dispositivo 18% más finos que los iPads anteriores Además de que cuenta con un grosor de 6,1 milímetros y un peso de 437 gramos Cuenta con una arquitectura de 64 bits y con una CPU 40% más rápida que las iPads anteriores Bueno amigos, ya yéndonos a la parte de las especificaciones técnicas La iPad Air 2 cuenta con un chip A8X, lo cual permite que el rendimiento gráfico y de la CPU sea más eficiente Ya cuando vayamos a abrir una aplicación, jugar un juego pesado o también naveguemos por internet Además de que cuenta con 2GB de RAM Bueno amigos, ahora vamos a mi parte favorita, la cual es la cámara El iPad Air 2 cuenta con una cámara de 8 megapíxeles que graba videos 1080 HD Algo que me gustó mucho es que cuenta con varias funciones, las cuales podemos encontrar en la cámara Tales son como cámara rápida, slow motion, entre otras generales funciones Y me gustó mucho también que podemos manejar el brillo antes de tomar la fotografía Una de las funciones que posee el iPad Air 2 es el Touch ID El cual nos permitirá poder acceder a nuestro dispositivo, comprar en iTunes Store O utilizar otra aplicación que utilice esta tecnología de una manera más segura Bueno amigos, ya hablando de la batería, esta iPad cuenta con una batería de 8.820 mAh Lo cual nos permite tener varias horas de uso en este dispositivo Tanto de uso intensivo como no intensivo Bueno amigos, sobre la experiencia de uso que tuve con el iPad Air 2 Quiero decirles que no tuve ningún inconveniente Y algo que me gustó mucho es que cuando abro una aplicación abre muy rápido Y cuando estoy jugando un juego pesado no se sale la aplicación y tampoco se friza Y también otro aspecto que me gustó mucho es la cámara La cámara tiene una muy buena calidad y resolución Y también me gustaron mucho las funciones que le agregaron Las cuales son muy útiles Bueno amigos, espero que este review les haya gustado Recuerda darle like, compartir y suscribirte a este gran canal Y bueno, recuerda comentar que otro review, unboxing o video Quiere que hagamos aquí en el canal Y bueno, hasta la próxima entrega de True Look Que maquina